Tras un historial lleno de incendios y mal manejo, el ministro de medio ambiente informó este miércoles que el vertedero a cielo abierto de Duquesa está adecuado en un 70% para continuar vertiendo los desechos sólidos, seguir con el relleno sanitario y finalmente proceder con el cierre técnico. Podemos decir hoy que el 70% de todo lo que es este lugar está hoy evidentemente controlado, evidentemente adecuado. Orlando Jorge Mera informó además que para ejecutar los trabajos se están invirtiendo unos 13 millones de pesos mensuales. Aquí solamente se reciben, y es bueno que se sepa, se reciben 13 millones de pesos al mes y con esos 13 millones de pesos al mes se ha hecho este trabajo. No es todo el dinero del mundo, pero se ha hecho un trabajo administrativo, con transparencia. Dijo que en el vertedero encontraron una deuda superior a los 50 millones de pesos, de la cual han pagado un 60%. La deuda heredada de la gestión anterior era de 50.9 millones de pesos, ha sido producida en un 32% con la misma asignación presupuestaria. O sea, esto evidencia un estadounidense de esfuerzo, de mejoría del gasto. El alcalde de Santo Domingo Norte, donde se encuentra ubicado el vertedero, Carlos Guzmán, dijo que el botadero de basura se encuentra en un proceso de mantenimiento permanente y aseguró que Duquesa es una preocupación menos para el país. Paola Mateo, Informativos, Tele Antillas.